Hola, bienvenido a la sección de jurisprudencia de Faur Libertatis. Hoy vamos a comentar el caso de María Elena Loaiza Tamayo contra Perú, del conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un caso relativo a torturas, detenciones arbitrarias y sanción por los delitos de traición a la patria y terrorismo. El Estado peruano es parte del Pacto de San José desde julio de 1978 y volvió a reconocer la competencia contenciosa del Tribunal Internacional el 29 de enero del año 2001, como si nunca lo hubiese desconocido en el año de 1999. Este caso se remarca en el contexto del conflicto interno peruano, así como el régimen de excepción que se aplicó en una época muy oscura en aquel país hermano andino. Antecedentes del caso Desde los años 80 hasta prácticamente el año 2000, el Perú vivió un conflicto interno en el que se combatió insurgencias y guerrillas, como Ascendero Luminoso o el movimiento revolucionario Tupac Amaru. Es por esta razón que estuvieron en vigor decretos ley, como el decreto 25659 relativo al delito de traición a la patria y el decreto ley 25475 relativo al delito de terrorismo. Y es que el Estado peruano persiguió todo tipo de actividad subversiva o considerada como terrorista, a través de detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, juicios sumarios militares y sin rostro. Y es que todas estas violaciones a los derechos humanos fueron documentadas en el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú de agosto del año 2003. Y es que el caso de la señora María Elena Loaiza Tamayo se enmarca en este contexto histórico. La señora María Elena Loaiza Tamayo era una profesora de la Universidad de San Martín de Porres. Tenía 36 años cuando la mañana del 6 de febrero de 1993 fue detenida por miembros de la División Nacional contra el Terrorismo, en la sección de Los Olivos, en la ciudad de Lima, Perú. La profesora Loaiza Tamayo estuvo detenida casi 20 días sin haber sido puesta a disposición de un juez. En la Dincote, la señora Loaiza Tamayo fue objeto de torturas, violación sexual e incomunicación, con la finalidad de que se autoinculpara de pertenecer al Partido Comunista. Finalmente le fue imputado el delito de traición a la patria. La profesora Loaiza Tamayo fue juzgada por un juzgado especial de Marina, integrada por jueces sin rostro, que la absolvieron, pero un consejo de guerra especial la condenó. Posteriormente un tribunal especial determinó remitir todo lo actuado al fuero común para que la señora Loaiza Tamayo fuera juzgada por el delito de terrorismo. Ya en el fuero común, el tribunal especial sin rostro dictó sentencia el 10 de octubre de 1994 y condenó a la profesora Loaiza Tamayo a 20 años de prisión. Inclusive la Corte Suprema del Perú declaró sin lugar un recurso de nulidad. Desde el 6 de mayo de 1993 se presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos relativa a la detención de la profesora Loaiza Tamayo. Seguida de la secuela procesal, la Comisión Interamericana presentó su informe de fondo en septiembre de 1994 y finalmente determinó someter el caso al conocimiento de la Corte Interamericana en enero de 1995. Sentencia El Estado peruano interpuso la excepción preliminar del no agotamiento de los recursos de jurisdicción interna. En contraste, la Honorable Corte Interamericana sostuvo que tal excepción debe ser promovida oportunamente, ya sea de manera expresa o de forma tácita. En consecuencia, al haberse interpuesto de manera extemporánea, debía desestimarse la excepción preliminar. En la sentencia de fondo, la Corte Interamericana sostuvo que entendía plenamente el combate del Perú contra el terrorismo y las insurgencias, pero también sostuvo que no podían invocarse circunstancias excepcionales para vulnerar los derechos humanos de todas las personas. Esto último porque no se puede suprimir el goce o el ejercicio de los derechos humanos de conformidad con el artículo 29 de la Convención Americana. La Corte sostuvo que, si bien los estados pueden suspender garantías en tiempos de guerra o en peligro público, el habeas corpus y el amparo no pueden ser suspendidos, debido a que el Decreto 25659, relativo al delito de traición a la patria, no permitía el establecimiento de garantía judicial alguna para la protección de los derechos humanos, el Estado peruano vulneró los derechos a la libertad personal, artículo 7, y el derecho a la protección judicial, artículo 25 de la Convención Americana, en perjuicio de la señora María Elena Loaiza Tamayo. También se sostuvo que, la incomunicación, la exhibición ante los medios de comunicación, los golpes, otros malos tratos como el ahogamiento, constituyeron tratos crueles, inhumanos y o degradantes prohibidos de conformidad con el artículo 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En cuanto al principio non vis in idem, la Corte Interamericana sostuvo que, el artículo 8.4 de la Convención Americana, busca proteger que los derechos de los individuos que han sido procesados por determinados hechos, no vuelvan a ser enjuiciados por los mismos hechos. La Corte Interamericana sostuvo que, la señora Loaiza Tamayo, al ser juzgada por la jurisdicción ordinaria, por los mismos hechos por los que ya había sido absuelta por la justicia militar, se vulneró el artículo 8.4 del Pacto de San José. En consecuencia, el Estado peruano vulneró los derechos reconocidos en los artículos 5, 7, 8.1, 8.2, 8.4, en conexión con el artículo 1.1 de la Convención Americana, en perjuicio de la profesora María Elena Loaiza Tamayo y, en consecuencia, se ordenó su liberación. Repercusiones Debido a la gravedad de este caso, la profesora Loaiza Tamayo vio frustrado su desarrollo personal y profesional. Es por ello que la Honorable Corte Interamericana comenzó a construir su doctrina sobre la idea del proyecto de vida. Y es que la noción del proyecto de vida está relacionada con la libertad de las personas, y es diferente a los conceptos de lucro cesante y daño emergente derivados de actos ilícitos internacionales. Mucho ojito con la doctrina convencional El proyecto de vida se asocia al concepto de realización personal, que a su vez se sustenta en las opciones que el sujeto puede tener para conducir su vida y alcanzar el destino que se propone. En rigor, las opciones son la expresión y la garantía de la libertad. Difícilmente se podría decir que una persona es verdaderamente libre si carece de opciones para encaminar su existencia y llevarla a su natural culminación. Estas opciones poseen en sí mismas un alto valor existencial. Por lo tanto, su cancelación o menoscabo implica la reducción objetiva de la libertad y la pérdida de un valor que no puede ser ajeno a la observación de esta corte. En tal virtud, es razonable afirmar que los hechos violatorios de derechos impiden u obstruyen seriamente la obtención del resultado previsto y esperado, y por ende alteran en forma sustancial el desarrollo del individuo. En otros términos, el daño al proyecto de vida, entendido como una expectativa razonable y accesible en el caso concreto, implica la pérdida o el grave menoscabo de oportunidades de desarrollo personal en forma irreparable o muy difícilmente reparable. En la época del caso, el Estado peruano llegó a sostener una conducta evasiva para cumplir con esta sentencia internacional. Inclusive, la Corte Suprema del Perú llegó a considerarla como inejecutable. Con el paso de los años, más y más casos contra el Perú llegaron al conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hasta que un día el Estado determinó retirar el reconocimiento de la competencia contenciosa del Tribunal Internacional, tema sobre el que hablaremos en otra ocasión, aquí en Favor Libertatis. Y bien, dicho lo cual, ¿qué te han parecido los argumentos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la señora Loaiza Tamayo contra Perú? Déjame saber tu opinión en los comentarios, no olvides darle like a este video, comparte, suscríbete y muchas gracias por ver la sección de jurisprudencia de Favor Libertatis. Libertad para todos. Bye.